La tierra La tierra La tierra Tenemos que pelear a morir, porque si no lo mismo somos muertos. Por eso lo que hacemos aquí en la tierra. Si no tenemos tierra, no tenemos, no tenemos nada, no tenemos posibilidad de nada. La tierra Nosotros estamos nacidos y criados acá y vivimos sobre ella y todo lo que tenemos es poder ir por la tierra, que si no juegas a ella. ¿Qué sería si nosotros no lo dejara en el campo? ¿En qué criamos? ¿Dónde vivimos? Nosotros no somos gente para vivir en el pueblo. Nosotros ya estamos adaptados a la vida del campo. Tenemos que defenderla porque estamos viviendo en la tierra y es muy lindo y la queremos mucho porque es una producción para nosotros porque ahí criamos y vivimos ahí en el campo. Nosotros defendemos la tierra porque es de donde vivimos, donde cuidamos los animales para sobrevivir uno. Vivimos únicamente de los pocos animales que uno tiene. En la tuna se hacen muchas cosas. Lo producen mucho. Tienen mucha producción en la tuna. En la misma penca que uno en un tiempo seca, bueno, también tiene mucho jugo porque tiene una cantidad de agua. y si uno come cuando hay animales flacos, es un gran alimento. Es una ayuda también para uno, para criar los animales, para hacer arroz. La represa esa, hay veces que están secas. No tenemos agua, tenemos que cavar abajo, sacar el agua de abajo para darle a los animales. Y necesitamos, necesitamos el agua, que nunca llegue. O sea que sufrimos mucho de sequía también. Y pues entierro, vamos a vivir. La tierra es el origen de todo. El origen de todo. Gracias.